Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bandan si con nosotros te entremete No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos contentes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que quién lo diría Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es emboletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Toca a ti y te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es emboletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Baile toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a la casa es porque Baile con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas a nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Baile con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Baile con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Como pasó Y en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Baile con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas a nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Baile con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Baile con mi ex Baile con mi ex Ya no necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola Pa' dónde vas A dónde vas Ah, 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 ah Mira en pa'row Ah, 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 ah La pluma, ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrevese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido pensar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esas que tú me das